Bueno, Rosaria está con nosotros, le agradecemos mucho su presencia, su participación, su energía y voy a decir que va a presentar, está presentando a Rosaria Fausta, porque lo artesanal es fusión de arte, alma y creatividad. Fausta ofrece carteras de cuero y garmuzas confeccionadas totalmente a mano. Equipajes, accesorios artesanales exclusivos. Podés encontrarnos, somos Fausta. Encontrarnos en Instagram y en Facebook. Fausta carteras, ventas por mayor y menor. Medios de pago, tarjetas de débito y crédito, transferencias, hacemos envíos a todo el país. Hay una Fausta solo tuya. Ahora, una Fausta, una Fausta solo tuya. Qué bien, qué bien. Ahí vamos, Rosaria. Bienvenida, buenos días. Hola, ¿cómo están? Soy Rosaria. Hoy es jueves. Sí, pensaron que hoy no iba a volver, pero acá estoy. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que... ¡Ay, los extrañaba mucho! Pasó una semana. ¡Ay, sí! Quería estar acá con ustedes de nuevo. Sí, para jugar, para cantar, para bailar, para divertirnos. ¡Woohoo! Sí, para divertirnos mucho, 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 mucho. Tengo hoy dos adivinanzas. Va la primera. Sí, número uno. ¡Oh, yeah! Todo en silencio. ¡Shh! Cuando suena el timbre, hasta el más pequeño sale corriendo. Todo en silencio. ¡Shh! Cuando suena el timbre, hasta el más pequeño sale corriendo. ¿Qué será? ¿Cuál es la respuesta? Tic-tac, tic-tac, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿La sabes? ¿La saben ahí en la radio? ¡Sí! La respuesta es el recreo. ¿Por qué busqué adivinanza del recreo? ¡Ay, porque los recreos del cole! ¡Ay, son tan divertidos! ¡Tan divertidos! Podés jugar con amigos, con tu amiga compañera de aula. También podés jugar con chicos de otro grado, tal vez. ¡Mmm, qué divertidos son los recreos del colegio! ¿Y por qué es una adivinanza de cole? Porque ya empezaron las clases. Ya estamos en el mes de marzo. ¡Ah! A ver, a ver, a ver si tengo por acá en mi cuaderno de adivinanzas alguna adivinanza más relacionada a la escuela. ¡Mmm, tienen ganas! ¡Sí, sí, sí! ¡Viene! ¡Viene la próxima adivinanza! Esta es más difícil, ¿eh? Tienen que pensar muchísimo más, con más concentración. A ver, voy a decir tres y todos concentrados. Uno, dos, tres. ¡Mmm, concentrados! ¡Mmm, ya estamos listos! La voy a decir. Vengo y voy, voy y vengo, dejando blanco todo lo que era negro. Vengo y voy, voy y vengo, dejando blanco todo lo que era negro. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es eso, es eso! ¡Tiene que ver con el colegio! Siempre, además, una ayudita te voy a dar. ¡Mmm, siempre está en tu cartuchera! ¡Sí, sí, sí! ¡La goma de borrar! Muy bien, muy bien. Adivinaron las dos adivinanzas sobre la escuela. Es muy importante estudiar, sí, para aprender mucho, para saber mucho sobre historia, sobre geografía, sobre números, sobre letras, sobre ciencias. ¡Ay, la ciencia! ¡Qué interesante! También en la escuela nos enseñan un montón de cosas, como a cuidar el planeta. Sí, 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 sí. ¡Ay! Cuidar el planeta, la ecología. A mí me encanta todo eso. Los invito a bailar y cantar conmigo una canción que se llama Cuidemos el planeta. ¡Todos a bailar! ¡Chau, chau! ¡Muah! La estrella cae en mi jardín, viene a decirme lo que ve desde el cielo Y me otorga una misión Cuidar lo que existe a mi alrededor Los bosques desapareciendo Los peces en los ríos muriendo Las calles llenas de papeles, montañas de basura Que le quitan el espacio a una flor Debemos apreciar a los animales Las plantas, los insectos y las rocas Todos ocupan un lugar y una función Y es importante aprender de esta observación Hacer un uso moderado De todo lo que nos ofrecen Es importante comprendernos Poder respetar sus espacios El árbol nos da aire puro Su sombra nos codija en verano Los ríos nos dan agua y nos refrescan Cuando hace mucho, mucho calor Debemos apreciar a los animales Las plantas, los insectos y las rocas Todos ocupan un lugar y una función Y es importante aprender de esta observación Debemos apreciar a los animales Las plantas, los insectos y las rocas Todos ocupan un lugar y una función Y es importante aprender de esta observación Bien Rosaria Muchas gracias por tu participación Y muchas gracias a Fausta Carteras de cuero y gamusa Confeccionadas totalmente a mano Porque lo artesanal es fusión de arte Alma y creatividad Fausta Carteras de cuero y gamusa Confeccionadas totalmente a mano Equipajes y accesorios artesanales exclusivos Encontranos en Instagram y en Facebook Como Fausta Carteras Ventas por mayor y menor Medios de pago Tarjetas de crédito y débito Transferencias Hacemos envíos a todo el país Hay una Fausta Que es solo tuya Y a disfrutar Estamos en tu vida Las 24 horas